Una amenaza de bomba obligó a evacuar empleados, funcionarios y usuarios del juzgado de letra penal de Francisco Morazán ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela y solo después que un equipo del escuadrón antibombas inspeccionó el edificio con ayuda de perros adiestrados se ordenó retornar al inmueble. No hay ningún artefacto explosivo, lastimosamente hay gente que no tiene la conciencia de la responsabilidad de que esta gente está llevando a cabo en los tribunales y está haciendo este tipo de llamadas y está utilizando recursos del Estado, tiempo, esfuerzo de los funcionarios policiales y del escuadrón antibombas para poder hacer esta fusión y garantizar la seguridad. Un funcionario del tribunal recibió una llamada telefónica en la que una persona del sexo masculino dijo sin identificarse que una bomba haría explosión en pocos minutos en el interior de la sede judicial. Con artefactos explosivos en las escuelas sanpedranas, los antisociales pretenden intimidar a los electores, nos dice Zulma Tomás. En los cercos de tres escuelas están las escuelas de los explosivos que esta madrugada desconocidos colocaron en centros escolares de San Pedro Sula. Ahora más que nunca hay un fuerte resguardo policial y patrullajes constantes de los miembros del ejército en la cercanía de las instituciones que también están en la lista de los centros de votación. Aún no se determina si fue utilizado dinamita o C4 o fue efectivamente algún proyectil de largo alcance que fue estallado aquí, pero sí podemos determinar que fue efectivamente explosivo. La escuela Soledad Fernández, que permanece en el barrio Barandías, fue uno de los blancos del acto que los vecinos de aquí lamentan, pero que a la vez los motiva a asistir a las urnas. Simplemente escuché, no vi nada, ni supe nada, pero yo como vecina le diré que todo Barandías vamos a votar y que eso no atemoriza a nadie, vamos a defender el país, queremos el país y yo soy la número uno que voy a estar votando el domingo ahí. Y en esta escuela, frente a su casa escuela, me toca votar y voy a ser la primera en venir a poner mi voto. En la escuela Dionisio de Herrera y la Leopoldo Aguilar, también se observan los daños que las autoridades distritales de educación están condenando. La bodega de nuestra vecina se nos ha dañado, donde tenemos los archivos de los distritos, todos los registros de las instituciones, tenemos que ir a constatar el daño que tenemos ahí. Los baños y todo eso es lo que ha sufrido, no estábamos nosotros a reparar. Este tipo de hechos, pues, en el marco de lo que estamos nosotros, pues, desde todo punto de vista son condenables, porque nosotros somos un país de paz, nos hemos caracterizado por vivir en paz, en democracia, y hacemos un llamado, pues, que este tipo de cosas nos dejan, hay varias vías. Aunque lo que se busca es sembrar temor, el proceso electoral marcha hacia adelante y el material electoral que anoche llegó a la capital industrial, a partir de esta mañana, comenzó a distribuirse en algunos de los municipios del departamento de Cortés. Zulma Tomás, Telenoticias. Para garantizar el suministro de energía eléctrica en todo el país, especialmente el domingo, día de las elecciones, la espacial eléctrica, policía y las fuerzas armadas aumentaron en las últimas horas los operativos de vigilancia en todas las redes de transmisión y centros de despacho. Luego de los atentados en dos torres de transmisión de alta tensión que terminaron en el suelo, más cinco que estuvieron a punto de caer, el grupo combinado de protección del servicio de energía eléctrica neutralizó los sabotajes y mantiene estricta vigilancia para estos días. Se han girado las instrucciones a todos los comandos regionales a través de las brigadas, a través del comandante general del ejército, de prestar seguridad a todas las subestaciones de mayor importancia y estamos confiando que todo va a salir bien y estamos tomando todas las medidas. Levantar, reparar y volver a activar las dos torres de transmisión que cayeron en San Pedro Sula y El Progreso representó un costo de 10 millones de lempiras a la ENE y muchos hogares se quedaron por días sin el fluido eléctrico. 5 sabotajes más se quedaron en el molde por las denuncias que llegaron de la misma gente. Estamos asegurando que el servicio va a ser suministrado a todos nuestros clientes y pedimos a la vez a la ciudadanía que avisen a las autoridades más cercanas si encuentran algo sospechoso que pueda poner en riesgo el servicio de suministro eléctrico. Más allá de la vigilancia espontánea de la población, el contingente de previsión de la ENE se movió por todo el país para verificar el estado del sendido eléctrico que se mantiene intacto y sin ninguna alteración. Sí, hemos hecho un reconocimiento desde la zona sur, principalmente la estación, su estación eléctrica de Pavana y la de Agua Caliente también en San Lorenzo. Hicimos todo el reconocimiento hasta la zona norte, hasta la empresa, hasta el cajón. Nos fuimos por todas las líneas principales, verdad, las líneas de transmisión eléctrica, igual por todas las antenas, hicimos todo el reconocimiento, el mapeo y estamos asegurados de que hay seguridad en todos esos lugares ya. De momento los puntos más sensitivos en la generación y distribución de energía eléctrica están bajo estricto control del ejército y la policía nacional. Sin embargo, el agente más efectivo hasta ahora ha sido la misma población que denunció a tiempo el sabotaje a cinco torres de transmisión que se pudieron reparar sin caer a tierra. Ulises Aguirre, de la Noticias.